Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Decía Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra seréis en verdad, discípulos míos Conoceréis la verdad y la verdad, os arregles Le respondieron Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie Como dices tú, seréis libres Jesús les respondió Os lo aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado El esclavo no permanece en la casa para siempre El Hijo queda para siempre Por tanto, si el Hijo os libra, seréis en verdad libres Yo sé que sois linaje de Abraham Pero intentáis matarme porque mi palabra no es acogida por vosotros Yo hablo lo que he visto en mi padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre Le respondieron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham Sin embargo, intentáis matarme a mí Al hombre que os ha dicho la verdad La que oí de Dios Eso no lo hizo Abraham Eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Le dijeron Nosotros no hemos nacido de fornicación Tenemos un solo padre Dios Jesús les dijo Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais Pues yo salí y vengo de Dios No vengo de mí mismo Sino que Él me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video